Debéis tener muy en cuenta que no se puede mover absolutamente nada más Y esto, por supuesto, podéis hacerlo también teniendo relaciones ¡Hola bombones! Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Raquel Craña, psicóloga, sexóloga y coach educativa Ella es Bonnie, la gata adorable de íntimas conexiones Los que me seguís en Instagram ya la conocéis porque la habéis casi todos los días Y bueno, en el vídeo de hoy quiero explicaros cuáles fueron los pasos que a mí me ayudaron a comenzar a desbloquear la cadera Me parece muy importante explicaros estos pasos porque lo cierto es que estamos un poco cansadas y cansados del conejito de Duracell Que ya sabéis que es el que hace pa 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 al tener relaciones y demás Entonces hay que cambiarlo, hay que innovar, es responsabilidad de ambas partes Entonces voy a explicaros cuáles fueron los ejercicios que a mí me ayudaron Que yo voy a Danza Oriental por si no lo sabéis Mi profe se llama Carla Crisel, si queréis su contacto bueno lo tenéis en mis seguidores en Íntimas Conexiones, en Instagram Y os voy a explicar cuáles son los pasos detalladamente que son súper 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 fáciles Pero que es importante que empecéis a practicar porque normalmente cuando estamos desconectados Desconectadas de las diferentes partes de nuestro cuerpo es como que somos un bloque Quiero decir con que somos un bloque Que una parte es el pecho, otra parte es la cintura, el abdomen, otra parte es la cadera Y mucha gente es como que va en bloque y lo único que hace es moverse así Y no conoce determinados músculos o partes de su cuerpo Que la verdad es muy interesante empezar a disociar Incluso se pueden hacer movimientos simplemente con el abdomen Y es fantástico Así que vamos a ello Bueno, lo primero que vais a tener que hacer es poneros delante de un espejo Y levantaros la camiseta para veros la zona de las caderas y la zona de la cintura Esto es muy importante para que toméis conciencia del cuerpo El primer movimiento es muy básico, consiste en adelantar y atrasar la cadera Esto se hace también en pilates y en otro tipo de técnicas Es muy importante porque empezáis a desbloquearla Hay gente que incluso esto, este movimiento, le cuesta mucho hacerlo y se mueve en bloque ¿Veis? Se mueve única y exclusivamente la cadera No se mueve ni el torso ni ninguna otra parte Por supuesto os ayudáis de las rodillas que están ligeramente flexionadas El siguiente ejercicio consiste en lo que en danza oriental llamamos OMI Pero que hablando popularmente pues son círculos ¿Vale? Que es hacer círculos con la cadera simplemente moviéndose la cadera Con lo cual no puede moverse para nada la parte de arriba Para un lado y para el otro Debéis tener muy en cuenta que no se puede mover absolutamente nada más Y esto por supuesto podéis hacerlo también teniendo relaciones El tercer movimiento consiste simplemente en mover las rodillas y dejar que la cadera se mueva Para arriba y para abajo Este es un movimiento que al principio os va a doler porque vais a estirar todo este músculo Y es muy importante para que coja flexibilidad y vosotros también os sintáis más cómodos Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Os ayudáis de las caderas que se... de las rodillas que se mueven Se flexiona una, se estira otra Se flexiona una, se estira otra Y luego, bueno, en danza oriental ya sabéis que hacemos movimientos de este estilo Pero es echando la cadera hacia afuera Cuando ya tengáis mayor control Bueno bombones, pues hasta aquí serían las explicaciones Si te ha ayudado este vídeo, si te ha gustado Compártelo, deja un comentario Y también sígueme en Instagram Arroba Intimas Conexiones Nos vemos en el próximo vídeo bombón Un beso enorme ¡Suscríbete al canal!